¿Sabías que la menopausia creó a las abuelas? La explicación es un poco larga, así que no te vayas todavía. Llamada la hipótesis de la abuela, es una de las más recientes hipótesis que busca explicar el origen y, bueno, el éxito de los humanos modernos, los homo sapiens. ¿Cómo así? Bueno, los humanos somos una de las especies más longevas que existen en el planeta, en especial si comparamos con nuestros parientes lejanos, los chimpancés, los cuales no suelen pasar de los 40 años. Lo curioso es que a pesar de esta diferencia fisiológica, en términos de edad reproductiva, los chimpancés y los humanos somos iguales. A partir de los 30 años se empieza a disminuir nuestra fertilidad, culminando en la menopausia. Entonces, ¿por qué nuestra vida fértil es tan corta en comparación? ¿No tendría más sentido que las mujeres se puedan reproducir por muchos años más? Para explicar esto tenemos que viajar unos cuantos millones de años al Plioceno, cuando surgen nuestros primos lejanos, los australopitecos, como ven en la foto. En el Plioceno hubo un gran incremento en las temperaturas, lo que causó que el clima se vuelva más seco. Esto favoreció a las plantas con semillas duras, nueces o raíces comestibles. Estas son buena fuente de calorías, pero solo para aquellos con la suficiente fuerza y habilidad para extraerlos, limitando el trabajo que podían realizar los niños. Recordemos que en aquel entonces todos trabajaban, incluyendo a los niños. Esto quiere decir que las madres tendrían que trabajar más para poder alimentar a sus niños, limitando su capacidad productiva y su movilidad. Un poco de ayuda les vendría bien, mucho más considerando que en este tiempo, bueno, no existían métodos anticonceptivos. Es aquí donde entran las abuelas. Si ellas siguieran teniendo niños, estarían en la misma situación que sus hijas. Sin embargo, al entrar en la menopausia, pueden ayudarlas en la labor de recolectar comida, promoviendo un destete más rápido, lo cual a su vez hace posible más partos en intervalos más cortos de tiempo, sin reducir la supervivencia de los nietos. La señora que ven en la foto es una indígena Hatsa, el cual es un grupo indígena de Tanzania. Ellos son cazadores-recolectores e inspiraron a este estudio. Es por esto que a lo largo de miles de miles de años, la evolución terminó favoreciendo a esta menopausia temprana, cuando la comparamos con otros simios, permitiendo un envejecimiento mucho más lento, lo cual resultó últimamente en nuestra famosa longevitud, dando el éxito a nuestra especie, Homo sapiens. Así que la próxima vez que veas a tu abuela, dale un abrazo y agradecele por su contribución a la humanidad. Como siempre, las fuentes están en la descripción. Sígueme para más videos como este.